Lo cual no quiere decir que estén por encima ni por debajo en términos absolutos, sino en términos específicos de ese ciclo de desarrollo. Cuando una sociedad llega al punto de que cada ciudadano dice, yo quiero instituciones coherentes. Lo mismo para pesar que para medir, lo mismo objetos materiales que objetos imponderables, lo mismo para medir distancias, por ejemplo, ideologías. Yo quiero instituciones coherentes. Quiero que todo se relacione con todo. Y que con una pequeña porción de la información ya yo pueda construir la totalidad. Cuando una sociedad llega a ese punto, llegó a la etapa de tortequización. La única palabra que le cabe es torteca porque es que nuestra sociedad no tiene otra palabra. No ha previsto eso. Yo creo que la cultura cristiana occidente está intentando lo de la revolución francesa. Por justo lo primero que quisieron revolucionar los franceses, no fueron las formas de producción, fueron las formas de medida. Se dieron cuenta de que el símbolo determina el resto de las formas. Así que primero inventaron un calendario a su manera y quisieron que todo fuera más o menos congruente. Pero no pasaron al ideológico porque ya eso era demasiado. Entonces ahí tenemos que el sistema del medio del francés de cuánto eran, 10 meses con semanas de 10 días, una cosa así. O 12 meses con semanas de 10 días. ¿Sabes esa historia? Hicieron una mezcla. Pero la diosa razón. Quitaron a Yahvé de la tal y pusieron a la diosa razón. Era más o menos el mismo proceso. En otras palabras, la propuesta de Torte Cayo va mucho más allá de unificar unas cuantas cosas. Es fácil ponernos de acuerdo en pesos y medidas, pero es más difícil ponernos de acuerdo, por ejemplo, con el calendario. Todos sabemos que tenemos un calendario malo. ¿Tú sabes lo que es que no sepas en qué día de la semana va a empezar el año que viene? Oye, a duras penas se le puede llamar calendario. Por supuesto, ni hablar de ciclo largo. Eso simplemente está prohibido en este sistema. Eso no solo lastima nuestro sentido ético, estético también, sino afecta la economía. Afecta nuestra visión de nosotros mismos. Sabemos lo que está pasando y no tenemos fuerza social para cambiar eso. ¿Sabes cuánta gente ha propuesto calendarios mucho más coherentes que el nuestro? Desde hace tres siglos se está proponiendo eso a las instituciones. Y nada, en el año 1000 más o menos los papas dijeron, oye, si no atajamos el problema de los 11 minutos, vamos a seguirnos desfasando del que no se hubo esperado a 1582 para que una cosa tan sencilla fuera arreglada. Eso pasa cuando las instituciones, cuando los elementos de la cultura se ven sin estructura, se ven como un saco donde cabe todo ahí más o menos y usa lo que puedas. Entonces, la propuesta de Mesoamérica, por eso yo la estoy trabajando, es tortequizar nuestra cultura. Eso se puede hacer. No es necesario hablar en agua para eso. Basta con el español. Es lo que es necesario tener un sentido de coherencia. Y también por eso creo que vale la pena estudiar estas cosas. En mi caso, por lo menos, no es patriotismo ni revancha de ningún tipo. Simplemente pienso que hay una información de orden superior y que hay que rescatarla. ¿Te das cuenta por qué a veces las discusiones en internet y demás, con plumas no se va a llegar a nada. Plumas tienen todos los pueblos. Rezos a los santos tienen todos los pueblos. Y santos, todos los pueblos. Eso sobra. Lo que hizo específico, lo que hizo Grande Anágua fue otra cosa. Y es por lo que hay que rescatar. Bueno, si tienen algo más, este es el momento, si no yo me quedo ahí. Vicente, ¿traes algo tú? ¿Lo anuncian? ¿Qué cosas? Grande Anágua. ¿Cómo? Mente.